Vaya y mira que hora yo voy a la cartelación Te voy a hacer Te voy a hacer sentir la ausencia de mi amor Para que sepas tú lo que es estar sufriendo Y así comprenderás lo que yo padecí Cuando te vi partir de esto ya hace un tiempo Y no me sigas más Nada, nada conseguirás Porque un amor tan puro cuando se hace humo Se va para siempre y no vuelve más Y no me sigas más Nada, nada conseguirás Porque un amor tan puro cuando se hace humo Se va para siempre y no vuelve más Y vuelve otra vez ¡Suscríbete al canal! Te voy a hacer sentir la ausencia de mi amor Te voy a hacer sentir la ausencia de mi amor Para que sepas tú lo que es estar sufriendo Y así comprenderás lo que yo padecí Cuando te vi partir de esto ya hace un tiempo Y no me sigas más Y no me sigas más Nada, nada, nada conseguirás Porque un amor tan puro cuando se hace humo Se va para siempre y no vuelve más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!